Este sin duda ha sido un día bastante complicado. Vía telefónica tenemos a nuestro compañero Juan Jesús Cruz Soledo, pues a eso de las 11 de la mañana se reportó una supuesta balacera que terminó con tres personas que perdieron la vida, dos en el lugar y otro más en un osocomio. Juan, tienes todos los detalles de este lamentable suceso. Muy buenas tardes. Así es Alejandra, buenas tardes. La situación es que se vive aquí en la capital. Obviamente, como bien lo dices, un enfrentamiento muy cerca de un colegio privado aquí en la colonia Chapultepec, donde resultó fueron tres personas muertas, dos de ellas dentro de una camioneta suburban blindada y una más que fue llevada al hospital más cercano, pero también murió en el camino. Una situación lamentable donde, bueno, también los vecinos de la colonia Chapultepec estaban alerta ante esta situación que no habían vivido nunca. Y hoy, bueno, hoy sí les llegó esta lamentable noticia situación de inseguridad que se vive aquí en la capital, donde tres personas resultaron muertas, donde, bueno, muy cerca de lo que es la escuela privada Octavio Paz, se inició este enfrentamiento donde prácticamente perdieron la vida tres escoltas. Nos comentan que iban por un funcionario estatal, hasta el momento no salga la información correcta, pero sí eran tres escoltas que se mantenían a la fuera de la escuela Octavio Paz y que, bueno, una camioneta tipo GMC blanca, pues la que ejecutó esos tres elementos, esos escoltas, aquí al lado norte y poniente de la capital, Alejandra. Juan, ante este lamentable suceso, sabemos bien que, bueno, todavía se está desarrollando toda la información, pero ¿ya han dicho algo las autoridades al respecto? La policía estatal sigue aquí en el punto donde nos encontramos, también en Servicio Médico Forense, bueno, también llegó la Guardia Nacional y elementos del grupo táctico de la Fiscalía para resguardar la zona. Hasta el momento siguen los trabajos porque el levantamiento de cuerpos, pues, tardan. Y son dos cuerpos que se encuentran dentro de la Suburban, tipo Suburban, cabaneta gris, y básicamente el Servicio Médico Forense continúa con los trabajos de levantamiento de sus cuerpos y también, bueno, obviamente ha coronado el lugar para darle seguridad a la ciudadanía aquí de la colonia hasta su perfecto. Vuelvo a repetir, son tres personas, dos murieron al instante en este enfrentamiento y una más murió rumbo al hospital con tres impactos de bala en el pecho y prácticamente, bueno, perdió la vida. Vuelvo a repetir, es un asunto ya estatal, ya que, bueno, según información al respecto, era en contra de un funcionario estatal, pero estaremos pendientes a confirmar esta información. Así que, bueno, vuelvo a repetir, la inseguridad de Tufla Gutiérrez que se vive ya llegó hasta las instancias escolares. Obviamente ponen en riesgo a los alumnos, a los padres de familia, que, bueno, prácticamente no se esperaban este enfrentamiento aquí en la colonia Chacultepec, pero básicamente es que la información que tenemos hasta el momento, Alejandra, eso es contigo el estudio. Gracias, Juan, por tu reporte. En la noche, Noti 13, en la noche, con nuestro compañero Valente Molina, le tendremos el reporte completo y esperamos ya el dictamen de las autoridades. Por cierto, padres de familia también acudieron a este lugar, pudieron presenciarlo en las imágenes que nos comparte mi compañero del lugar de los hechos. Los niños, los alumnos y maestros se encontraban, pues normalmente con sus clases dentro de la institución, se reportan fuera de peligro. En tanto, la mañana... Gracias. Gracias.